Llegando con un tumbao Ella te enreda, te enreda Y deja con una cosita rica que te hace sonreír No te puedes resistir, ella es así Llegando de vacío, de invasivo Y ahora me palpita el corazón por esa bailarina Hey, yo me enamoré de esa bailarina Qué linda, qué linda Hey, yo me enganché cuando la pude Ella me arisa la piel Ella convierte mis días en una fusión de papel Ella me enciende, ella me prende Me encanta la bailarina Hey, yo me enamoré de esa bailarina Ella cocida, cómo camina Qué linda, qué linda Hey, yo me enganché cuando la pude Vaya camina por arriba el mambo La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, todo el mundo Mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, todo el mundo Mano arriba, vaya Ay, yo me enamoré de esa bailarina Ay, yo me enamoré de esa bailarina Ay, yo me enamoré de esa bailarina Me enamoré de esa bailarina Meneito pa' aquí, maneito pa' allá Ay, qué bueno, qué bueno Ay, yo me enamoré de esa bailarina Me enamoré de esa bailarina Ay, yo 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 me enamoré de esa bailarina Yo te dije que le diera dos nama, a que tú no lo haces más Yo te dije que le diera dos nama, a que tú no lo haces más Uno, dos y tres, el paso más chévere El paso a la bailarina, caballero, vamos a ver Uno, dos y tres, el paso más chévere Acomoé, ahí me acomoco acá, pa' ver si me cuadra, nene Uno, dos y tres, el paso más chévere Maba no quiere que yo jode, y es como hice otra vez Señoras y señores, este es un nuevo acontecimiento musical Te lo juro por mamá, que no hay nada más rico, ja, que charanguer Y yo poseí fan la, y yo poseí fan la portugués Esta noche voy a copilar, esta noche voy a copilar, acompáñame Esta noche le he llegado una entrevista